¡Hombre! ¡Hombre! ¡En perpetuo socorro! Escribe cuatro versos en la libreta de su fracaso. Tiene veneno en su entraña. Le canta a 20 en espada con la sota tatuada a la espalda. Afina sentimientos. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡En perpetuo socorro! Le saca falta a los paraísos, reprende principados. Le controla el dinero y está medio psiquiatrizado. ¡En el perpetuo! ¡En el perpetuo! ¡En el perpetuo! ¡En perpetuo socorro! De pequeño quería ser minero o vivir a la sopa boba. Estuvo en el penal de la loca. Allí, allí conoció la libertad. Escribió tantas vertes su verdad que ahora le parece mentira. ¡Hombre! 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 ¡En perpetuo socorro! ¡Hombre! 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 ¡En perpetuo socorro! Y quiere ver su nombre, la historia, se agarra al poema salvación, llora por cosas. ¡Hombre! ¡En perpetuo socorro! Un día se hizo Facebook, otro Twitter, otro colgó vídeos en YouTube. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡En perpetuo socorro! ¡Con 17! ¡Salió de la casa paterna! ¡Con 21! ¡Por la ventana! ¡Con 30! ¡Trajo un banco! ¡No sabe que hay gente que le quiere en el perpetuo socorro escense! ¡Está muy loco el hombre! ¡En perpetuo socorro! Con el plan plan y el álvaro y su pasión flamenca Ve borrar las penas con la mano marcada y un calcetín con tomate Hombre, hombre, mi perpetuo socorro Pide al señor un milagro y este le da un perpetuo, perpetuo, perpetuo socorro A este hombre, hombre, del perpetuo, del perpetuo, del perpetuo Del perpetuo, 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 del perpetuo